Una vez que... Mario, un gusto poder hablar con vos. Tocayo, mi amigo Mario. Contame cómo está esto del peronismo, cómo viene lo del Congreso, y después seguiremos hablando con lo de ayer de Capitaniz, que se quiera rogar la conducción de los intendentes del país. ¿Qué es lo que opinás vos? Que vos sos un intendente fuerte, tenés 300.000 personas que dependen de vos, que todos los días trabajés para que ellos estén bien. Danos tu opinión de lo que está pasando. Bueno, con respecto del otro día, se convocó a haber partido, y como todos sabemos, se convocó a elecciones. Lo que pasa es que se hizo un tanto apresurado todo. Yo pienso que la excusa es, o el problema es que, si no lo van a intervenir, que el día 4 de mayo tienen que cambiar autoridades, esto se podría haber previsto. No había nada que lo impedía año atrás poder hacerlo. Bueno, estamos en una situación ahora que me parece a mí que, aprovechando todos estos tiempos, están apurando como para poder armar un partido, para poder garantizarse dentro de dos años, estar digitando nuevamente la lista como lo hicieron hasta ahora. Estoy hablando de mi caso del doctor, que fue la cámpora, y los que dicen ser frente para la victoria, pero el frente para la victoria no existiría sin el peronismo. El peronismo es el frente para la victoria. Pienso que el peronismo es un frente para una elección. Ahora el peronismo debe tratar de solucionar su problema. El peronismo tiene perdiendo hace dos elecciones, 2003 o 2015, de la mano de los mismos actores, ¿no? Sí, sí, es como que pusieron a, como dijo Das Neve ayer, pusieron a los que son los padres de la derrota a reorganizar el peronismo. No, y lo saben, los peronistas lo saben, porque lo han llevado con todo, con la nación, y la peronismo hemos perdido a todos, una vergüenza. Seguro. ¿Y cómo ves esto del Congreso del 24, donde, según todas las voces que hemos hablado del peronismo, lo ven como un día que va a ser difícil, porque es como que va a marcar un antes y un después, en el sentido de que el peronismo va a salir a posicionar lo que históricamente fue, y todo este grupo nuevo de la cámpora y algún sector de lo que queda del kirchnerismo va a salir a tratar de copar el Congreso del 24. Lo que pasa es decir que la cámpora debe trabajar dentro del peronismo el tiempo que me parece que debe ser normal, no venir sin la trayectoria, ponerse como jefe de la cámpora, como un caso de Guado. Guado venía a pedir cómo jugar el día en Cardenal, en el año 2011 me vino a pedir cómo jugaba una interna, una elección, y ahora me encuentro como que está sentado en la mesa de conducción del partido. Yo pienso que se han excedido Cristina y Máximo en poner un montón de dirigentes que le faltaba la trayectoria. Y así nos fue. Realmente estamos muy preocupados en el sentido de que si esto continúa así, vamos a tener los mismos resultados. Y creo que la mayoría del peronismo quiere volver a su fuente y ser el peronismo que fue siempre, ¿no? Un partido mayoritario en el país y que tenía decisiones. Hace mucho tiempo que el partido se cerró, tanto a nivel provincial y nacional. No podemos nosotros seguir en esta sintonía. Seguro. Bueno, ¿cómo ves lo de Capitanís que hizo ayer que él en su nueva condición de intendente quiera rogarse partir la FAMI y hacer una nueva federación de intendentes del peronismo dentro de este gran conglomerado que es el justicienismo? Lo que pasa es que Capitanís es el gobernador, ahora es intendente. Pero hace dos meses que nosotros asumimos las intendencias. Yo pienso que él tendría que... Todos pueden hacer lo que quieran porque hoy, como está el peronismo, pueden hacerlo. Pero me parece que convocar a todos los dirigentes o los intendentes para una cumbre en Chaco cuando tenemos todos unos problemas severos en todos los distritos. No sé, yo no fui. Primero que no había hablado con él en el partido. Digo, va a pedirte para Chaco a tomar algo, comer algo, Mario. Lo que pasa es que tengo tantos problemas yo en el distrito que no tengo activos para hacer. Yo no sé. Hay intendentes que están todos los días en reuniones en distintos lugares. Y yo no sé cómo hacen porque realmente no los critico, pero realmente a lo mejor los tengo que valorar. Cómo hacen para poder asistir a todas las reuniones políticas que hay cuando tenemos un problema que hay que trabajar fuerte porque la gente se lo está pidiendo. En lo del capitalismo, bueno, es el rebujo que tiene él para ver si puede armar algo como para poder seguir estando, ¿no? Seguro. Además, todos recordemos que no se fue de la mejor manera el gobierno, ¿no? Con un índice de popularidad muy baja y que le llevó puesto gran parte del gobierno de Cristina a su gestión, ¿no? Sí, aparte, también fue recíproco porque vino el capitalismo pensando que venía a posicionarse para ser presidente y tuvo que salir mal del gobierno porque, de hecho, las cosas no estaban bien. Seguro. Y volviendo al tema local tuyo, ¿cómo encontraste tu distrito? Sé que sos un hombre que trabajás muchas horas y que le pones mucha garra y no te callás las cosas. ¿Cómo encontraste tu distrito y cómo ves que va para adelante en virtud del contexto nacional donde las medidas que ha tomado el gobierno nacional no han sido en beneficio de los que menos tienen, sino en beneficio de las grandes empresas, ¿no? Sí, bueno, yo que fue hace cuatro años de distrito lo había dejado funcionando muy bien. Hoy encontramos un distrito fundido donde se le pasa. Realmente es así la situación. Hay que sacarlo realmente y realmente la mala administración anterior de un compañero nuestro realmente que no ha sabido llevar el distrito hasta adelante. Yo digo que acá tenemos un problema porque no se ha hecho una sola obra, yo he hecho 450, no se ha hecho una sola obra en todo el año y realmente tiene mucha deuda el municipio en este momento de casi 300 millones de pesos de deuda cuando no estaban en esta condición de condición de confinio. Deudado. Seguro. Bueno, Mario, muchas gracias por atendernos y te vamos a seguir molestando previo al Congreso el 24 y obviamente el día 24 para ver qué aconteció en uno de los partidos que ha conducido los destinos de este país durante muchos años y donde vos sos parte integrante de la historia del peronismo. Gracias, Mario, es un gusto. Y decirte que que nada va a ser libre de abrazar acá. El peronismo debe ponerse firme y dejar que este manoseo que hizo la Cámpora es poner a dedo a todos los dirigentes del PJ durante todo este último tiempo y los diputados y senadores que ha puesto se tienen que terminar una deportada porque realmente hemos sido demasiado verticalistas y hemos respetado la condición que era Cristina pero no pensamos que Cristina nos iba a hacer este desastre en el partido. Bueno, Mario, muchas gracias por la comunicación. Estábamos con Mario Isi, uno de los dirigentes históricos del peronismo. Contundente. Sí, sí, muy contundente. Contundente. Durísimo. Y bueno, es la postura de muchos. Es la postura de casi... Hablar de Cristina en estos términos viste que no todo el mundo todavía como que le tienen cierto cuiki. No, pero está bien que diferencie y él marca la Cámpora como un antes y un después digamos de la relación y esto es lo que muchos están haciendo también. Mario era una persona que estaba muy cerca de Néstor Kirchner. Sí, sí, sí. Te diría que era el intendente que estaba todo el día al lado de Néstor. Era uno de los máximos asesores de Néstor Kirchner y que bueno que te hable de esta manera de la Cámpora y de lo que dejó Cristina es duro. No es un tema menor. Vamos a la música. La tecla en vivo. La voz de los protagonistas para...